Música De la tierra vengo, de la tierra soy Quizás mis raíces son de alguna mujer de aguita De alguna mujer chayera De alguna mujer montonera, aguerrida y federal Porque hay dos riojas, señores Según me asiste el derecho La rioja de mis mayores Y la que llevo en el pecho Música 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 Música